A modo de protesta, personas hasta el momento no identificadas quemaron neumáticos y lanzaron escombros en las calles en las afueras de las oficinas de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte en el municipio de Villarriba. De acuerdo con la declaración de residentes en la zona, es por motivo del mal servicio de la energía eléctrica. Que no llega la luz, aquí no llega la luz, le tiran los recibos carísimos, le tiran los recibos caros y tú la vayas, y aquí no llega, ya llegan de visita, llega la luz. Anoche quemaron neumáticos aquí. Sí, aquí quemaron, podían quemar toda la esquina. Que no estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo con eso que esa gente está haciendo, que tienen que hacerlo, porque aquí la luz única, luz que hay es la de Dios. En cámara José Tifá para NTN, Joan Nicordero.